Yo creo que Tula se fue a bailar con la yema Por eso su cuarto se le prendió, se le olvidó apagar la vela En el cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Óyeme pero si tuve a Tula por la calle vaciando por Montpellier Pregúntale que fue lo que pasó que la casa tiene hielo de bomberos En el cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Óyeme pero mira que Tula yo creo que ella tiene amnesia Mirato de conciencia oye en su cuarto no recogió consistencia En el cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Oye pero que Tula tu linda Dale dime la hora Tu cuarto cojo candela Y mira como tú no te quemas El cuarto de Tula recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Dale Tierra Dale Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!